Para conservarse en el gusto de zacatecanos y visitantes, el mesón de Jovito presentó su festival de desayunos, que cuenta con 10 de los platillos más solicitados en el restaurante del hotel. La expectativa es ofrecerle a nuestros comensales algo nuevo en nuestra carta, algo innovado para que ellos vengan a deleitarse de nuestro sazón. Esto es parte de la innovación y vanguardia que ofrece el mesón de Jovito, que cuenta con un servicio certificado y platillos de chefs reconocidos. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Francisco Javier Martínez Muñoz, señaló que esperan que este festival tenga buena respuesta por su calidad en el servicio. Estamos en constante comunicación con nuestro personal para que tengan una atención y servicio a todos los comensales, así como los huéspedes que vienen del interior de la República y de la parte internacional que nos visita. Les agradezco mucho, fue una temporada buena para nosotros en la temporada de vacaciones, que se fue en buenos números y creemos que esa eficiencia que el equipo de trabajo demuestra también se represente en buenas utilidades para el Jovito y para el Instituto. Este menú estará disponible toda la semana de 7 de la mañana a mediodía y el desayuno tipo buffet los sábados y domingos. Además, cuentan con música en vivo para disfrutar del sazón del equipo de cocina de El Mesonero y platillos para todos los gustos. Tenemos para los que les gustan los antojitos mexicanos, pues tenemos lo que viene siendo unas frutitas de pollo, tenemos para los que les gusta algo picocito, tenemos la elección del chef, que es algo de una creación que hicimos aquí, tenemos también la cocina italiana, el omelette italiano, perdón, tenemos por ahí unas miguitas norteñas, unos chilaquiles alepazote y pues tenemos una gran variedad de platillos en nuestra nueva cartita de festival. Además, como parte de la expansión de servicios, la gerente general del hotel, Maribel López Ambriz, invitó a los interesados a los recorridos de leyendas que se realizarán todos los viernes dentro del hotel a partir de las 7.30 de la noche. Hotel Mesón de Jovito lanza un nuevo producto muy importante para Zacatecas, un nuevo producto más tanto Zacatecas y obviamente que Mesón de Jovito seamos partícipes de este proyecto que iniciamos a partir del 26 de julio, es un proyecto que se llama Leyendas de Jovito, es todos los viernes a partir de las 7.30 de la noche, iniciamos por la parte principal del hotel, que es Jardín Juárez, no tiene ningún costo, nada más hay que llegar ahí unos minutitos antes para poderse registrar y es un recorrido que se hace con unos historiadores, con una trayectoria realmente muy importante y nos habla acerca de la historia y acerca de las leyendas, acerca de las familias que vivieron en el hotel. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.